Bueno, tomando en cuenta el cuadro que usted presentaba sobre las 13 campañas electorales que lleva en su haber, no contándola de 1998 y lo que decía mi compañero Francisco Urristieta, la oposición ha venido creciendo en cada uno de los procesos electorales. Es evidente que hay un sector de la población que no compra el proyecto socialista que usted ha encarnado y hay una división evidente entre los venezolanos, sobre todo porque no está de acuerdo con el discurso, su modelo, pues quizás un poco, que en algunas oportunidades utiliza frases peyorativas como por ejemplo el caso del Majunche. Entonces, ¿qué le dice usted a ese sector de los venezolanos que no cree en su proyecto político y un poco para reconciliar a esta Venezuela que está tan dividida en estos momentos? La otra pregunta tiene que ver con, se ha propuesto por parte del Comando Venezuela un conjunto de acuerdos dentro de lo que es la campaña electoral. ¿Cuántas preguntas tiene? Tengo cuatro, aprovechando que no es normal que todo el tiempo estemos acá. Bueno, lanza cuatro, yo escogeré cuál es tu respuesta. Seguro, ¿cómo no? Como el que lanza, un pinche que lanza una bola alta, una bola baja, un extraño. Yo las lanzo y usted está con todo el derecho de responder la que quiera. ¿Cuántas van ya? Una. No, una, van varias. No, va una, va una, lo que le hice fue una antesala. Bueno, está bien, una pues. Ajá, este, la oposición venezolana, el Comando Venezuela, ha propuesto un conjunto de, o un acuerdo contentivo de cinco puntos en el marco de lo que es la campaña electoral. Entre esos, pues, que no, usted no haga cadenas hasta el 8 de octubre, la no utilización de los recursos del Estado en actos proselitistas. Usted va a firmar ese acuerdo. ¿Cuáles son los otros puntos? Me estoy informando. Se los tengo por acá, sí. ¿Me puedes informar? Claro, cómo no. Por favor. Ya se los busco. Hablaste de dos. Hablé de dos. Ya se los doy. Cadenas y recursos. Ajá. Tercero. Respeto a la voluntad popular, que no se usen las cadenas a menos que ocurra algo que lo amerite. Ya se lo habías dicho. Ajá, exacto. Que se deje de usar los recursos del Estado en la campaña, ya eso se lo había dicho, como está pasando con los micros de televisión, Carabobo, aunque tienen el eslogan de la campaña, un acuerdo de equilibrio y justicia electoral que se comprometan a aceptar los resultados que sean producto del proceso electoral y no se utilicen sitios oficiales, físicos o digitales para hacer propaganda electoral y se respetarán las normas del reglamento. Era básicamente lo que ellos proponían. Quisiera saber si usted como parte del Comando Carabobo, el Comando Carabobo va a acoger este acuerdo y si lo va a acoger, si van a proponer algún tipo de punto diferente a esto que ellos han propuesto. Lo otro es que, bueno, si va a debatir con el candidato Capriles, si lo tiene planteado dentro del proceso de la campaña. Y hay molestias en un sector de los venezolanos por su participación en los últimos días en actos con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dentro de lo que es el marco de la campaña electoral, sobre todo porque, pues, se dice que se trata de amedrentar a un sector de la población civil, porque algunos oficiales han señalado en algunas oportunidades que la Fuerza Armada es socialista o es chavista, y sobre todo porque es la Fuerza Armada la que es garante a través del Plan República de la transparencia del proceso electoral. Y para finalizar... Oye, van cinco ya. Ya, lo que le voy a mostrar es una carta. Le enviamos del canal una carta al Palacio de Miraflores el pasado 11 de junio. Fue recibida el 12 para solicitarle formalmente una entrevista. Bueno, usted, pues, allí se le ponía una fecha, pero obviamente ya pasó. ¿Usted decidirá si decide o no contestar la carta, aceptarla? Por favor, que me la pasen. No me la habían entregado, no la conozco todavía. Muchas gracias. Muchas gracias, del Valle. Bueno, voy a tratar de resumir. ¿Cuántas horas llevamos ya? Oye, ¿no trajeron a los tequeños? Ah, oye, ¿qué pasó con el partido aquí? ¿Eh? Una empanada, una cosa de esas. Bien. Primero, si la oposición ha venido creciendo del Valle, más hemos venido creciendo nosotros. Porque todo, todo, aquí está, mira, está la matemática. ¿Ve? Pero mira, en porcentajes, acuérdate que yo gané, tú eras muy jovencita en el 98, a lo mejor estabas estudiando todavía, es periodismo, ¿no? Pero con 56% ganó Chávez el 98. Mira, 63, vea, aquí está la curva, esto es matemática. Aquí notamos, y la brecha también, mira. ¿Ve? Entonces, el crecimiento de los votantes de la oposición es algo natural también. Es que la población va creciendo. Creció el registro electoral. El Consejo Nacional Electoral ha hecho jornadas que nunca aquí se hicieron para que se inscriba todo venezolano en edad de votar. ¿Ve? Entonces, claro, es lógico que ellos crezcan, pero yo agregaría a lo que tú has dicho, que nosotros hemos crecido más. Y ahí está. Y te aseguro del Valle que el 7 de octubre tú lo vas a ver con esos ojos. El crecimiento nuestro te va a sorprender. Y te juro que yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer como candidato y como ser humano junto a mis compañeros y compañeras por todo este querido país para lograrlo. Bien.